¿Qué es la causa de la planta del barrio Las Praderas? Con respecto a la planta del barrio Las Praderas, en realidad, en cuanto a contaminación, detección de sustancias tóxicas, afectación a la salud de las personas, nunca hubo nada. ¿Y por qué digo nunca hubo nada? Desde el año 2011 se inició una causa en el Juzgado Federal de Campana. En el transcurso de todos estos años debe haber habido 5 o 6 pericias integrales llevadas a cabo por distintas fuerzas de seguridad que utiliza el juzgado, ¿no es cierto? Hubo presentaciones de vecinos, de distintas ONG, se atendieron todos los reclamos en esa instancia judicial y nunca hubo nada contra la empresa. La última de las pericias, y esto sí vale la pena destacar, el Juzgado Federal, para acotar un poco más en forma integral abordar esta causa, citó a todas las partes a una pericia general en el predio, en el cual se sacaron 200 muestras, entre muestras y contramuestras, de distintos sectores del campo, tanto adentro como afuera. No hubo una sola muestra que determinara una afectación a un parámetro legal de decir, bueno, esto está fuera de parámetro, ninguna. Esto hace muy poco. Lo que pasa es que hay un desconocimiento general de esta situación y ese desconocimiento lleva a la preocupación de los vecinos. Entonces nosotros, en esta instancia, que encima la empresa ahora abordando aún más todo el tema de la seguridad ambiental y de la no afectación de la calidad, tanto del medio ambiente como la afectación de los vecinos, se ha comprometido a no trabajar con residuos que pueden considerarse más peligrosos. Por eso va a trabajar con los residuos que son asimilables a los domiciliarios. Finalmente, también decir que el estudio de impacto ambiental realizado por parte de la empresa fue realizado por la Universidad Nacional de La Plata. Se le encargó a una institución oficial, un poco como para transparentar todo el proceso. Y en este proceso va a haber participación ciudadana en el momento indicado. O sea, esto se va a actuar con absoluta transparencia y participación de la comunidad.